Bueno, queremos hacer una atenta invitación a do público, niños, jóvenes, papás, mamás, adultos mayores, a que conozcan la ludoteca matemática interactiva, que contiene alrededor de 108 juegos de ingenio matemático. La idea es despertar el gusto por las matemáticas, el que puedan inducir su pensamiento geométrico, su pensamiento algebraico, con jueguitos que los va a hacer que se diviertan. Bueno, pues igual la invitación está hecha, conózcanla, jueguen sobre todo los primeros juegos de nivel básico, que eso solo necesitan saber tener el clic sostenido del mouse y saber sumar, mover puntos, etc. Un poco de escribiendo, tenemos en la ludoteca un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Todo es muy intuitivo. Si algún juego se les dificulta, basta que pidan alguna sugerencia en el propio juego. Agradecemos, ojalá que se animen y que jueguen todo lo que quieran.